¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio improvisado, especial y completamente informativo de Quantum Fracture. Sí, esta vez no vengo a contaros nada de ciencia, solo vengo a contaros tres cosillas que creo que os pueden interesar, así que vamos allá. Lo primero que quería contaros es que las próximas 3-4 semanas no va a haber animaciones puras y duras y que vais a tener que aguantarme a mí. En el momento en el que veáis este vídeo estaré justamente en Nueva York con Martídez de Ciencia y con Ever de Un Punto Circular. Es un viaje que han estado planeando, que ellos querían ir a ver el eclipse y hacer un pequeño viaje por todo EEUU y a última hora me he apuntado a toda esta aventura. La verdad es que todavía no estoy procesando muy bien el hecho de que mañana me voy de viaje. Aparte de la ilusión, la verdad es que es una cosa que necesito un poco porque han sido unos meses bastante intensos subiendo vídeos casi todas las semanas y necesito un momento un poco de paz y tranquilidad. Vamos, estoy seguro que ahora mismo José Luis del futuro está disfrutando de esa paz y esa tranquilidad en Nueva York. Martí, te has cargado a Ever, te has cargado a Ever, joder, te has cargado a puto Ever, ¿qué has hecho, qué has hecho? Aún así no va a ser todo relajación, si queréis acompañarnos en todo este viaje voy a documentar todo lo que hagamos en Instagram Stories, así que id y seguirme, arroba quantum fracture, y hoy mismo tendréis material. Y puede ser que con todos esos vídeos que haga monte algo más aquí en el canal, si queréis. Ponme en los comentarios si queréis o no, lo que sea. ¿Vale? Viaja a EEUU por un lado y vídeos de las próximas semanas en las que me tenéis a mí. Vale, ok, segunda cosa. Voy a estar de faranduleo por España en septiembre. Durante este año me han invitado a una serie de eventos en España y oye, si queréis pasaros y tomaros después una cañita conmigo, pues más que mejor. Vale, primer evento, Pamplona, 13 de septiembre. Mis amigos Joaquín Sevilla y Javier Armentia, que tienen un canal de YouTube, por cierto, que es Canelita, me han invitado a un curso que imparten sobre divulgación científica. Y bueno, justamente ese día, el 13 de septiembre, hay una mesa redonda sobre el audiovisual, divulgación y todo esto, y bueno, estaré allí yo dando la murga. Así que bueno, si os gustan estas movidas de la divulgación científica, pues podéis venir a verme. Os voy a dejar información del curso en la descripción. Preguntadles allí todas las dudas que tengáis. Ok, segundo evento, este es muy gordo. Naukas Bilbao 2017. Los que no lo conozcáis, Naukas es el evento de divulgación científica más importante de este país, sin duda. Si no me equivoco, comienza el día 15 y bueno, consiste en una serie de charlas muy cortitas de 10 minutos, de gente súper buena, que lo haces muy, muy, muy bien. O sea, el evento es acojonante. Fuimos por primera vez, Martí y yo, el año pasado. Conocimos a la peña y tal, y el formato nos encantó, las charlas se pasan volando. El evento dura dos días, el viernes y el sábado. O sea, si os mola la ciencia, o sea, es que si os mola la puta ciencia no podéis perderosla. Martí y yo vamos a asistir, vamos a asistir, no vamos a dar ninguna charla, vamos a asistir, vamos a estar ahí con vosotros en el público. Y lo importante, el domingo se celebra por primera vez Scenio. Scenio es la plataforma en la que nos unimos todos los creadores de internet, ya sean youtubers, ya sean podcast, ilustradores, videojuegos, ese punto de unir la divulgación con los nuevos formatos. Tenemos un evento propio en el que hemos tenido prácticamente carta blanca para hacer lo que queramos. Scenio es el 17 de septiembre en Bilbao, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco. Habrá muchas movidas, Martí de Ciencia y yo y muchos otros youtubers de ciencia estaremos allí en el ajo. Será muy divertido, hacedme caso, pasaros. Y de todos modos, toda esa semana estaremos por Bilbao de cervecitas, así que oye, si queréis acercar y saludarnos, pues más que mejor. Y tercero, acabamos el 23 de septiembre con el Jotdown. El Jotdown es una revista cultural que también hace su propio evento en el que hablan de arte, ciencia, cultura, you know. Y hay una mesa redonda también sobre audiovisual y ciencia. Y bueno, pues me han invitado allí y pensaban que tengo algo que decir. Así que sí, oye, si queréis pasaros también por el Jotdown, pues super guay. El Jotdown es el 23 de septiembre en Sevilla. Bueno, como todas las cosas que os he dicho, podéis encontrar mucha más información más detallada y todo eso en los links que tenéis en la descripción. Pero vamos, que el resumen es septiembre, 13, Pamplona, 17, Bilbao, 23, Sevilla. Bueno, pues esos son todos los eventos de septiembre. Y bueno, lo último que quería contaros es el tema de que hemos alcanzado medio millón de suscriptores. La verdad es que no lo he procesado. O sea, no lo he procesado. ¿Sabes? Es como las distancias en el universo. O sea, tu cabeza no puede procesarlas. Pues bueno, yo medio millón, 500 mil suscriptores es una cosa que no puedo procesar. Tiene que ver con que hace solamente un año estaba súper contento porque había alcanzado los 100 mil suscriptores. Y ahora hay cinco veces más. Y no sé cómo manejarlo, no sé cómo deal with it. Creo que lo que voy a decir es altamente trivial, lo han dicho todos los youtubers del mundo. Pero me voy a repetir porque es que no se puede decir otra cosa. Y es que, o sea, muchas gracias. O sea, muchas gracias a todo el mundo que se entrega un poquito por hacerme llegar sus opiniones. Muchas gracias a los que ponen comentarios, a los que me dan un favorito en Twitter y me ponen alguna respuesta. Los que en Instagram ven mis historias y me ponen un mensajito. O sea, toda esa gente que se hace notar, que hace que esos 500 mil suscriptores no sean solamente un número en una pantalla, un número que quiera superar algo así, sino que se note que realmente hay personas detrás de ahí. Eso, eso, eso me emociona mucho, la verdad. Es que no lo comprendo, no comprendo esa cifra. Y nada chicos, gracias por escucharme un día más. La semana que viene habrá ya ciencia de verdad, así que no os preocupéis. Sed buenos, estudiar mucha ciencia, no uséis Adblock. Nos veremos la semana que viene con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.